Si eres de esas personas que siempre anda buscando productos con buenos precios, en este caso dispositivos móviles que tengan buenas características y que su precio no pase más allá de los 250 dólares, por acá te presento un teléfono muy interesante, el A52S. Este teléfono ha salido en el año 2021 y aún hoy en día sigue estando muy vigente. Es uno de los teléfonos míticos que gustan bastante porque tiene características muy interesantes, características que hoy en día muchos dispositivos de gama media les cuesta tener de forma completa. Tienen una cosa o no tienen otra y en este caso este tiene varias cosas que lo hacen muy interesante y vamos a comenzar un poco partiendo sobre algunas de sus características y también de la experiencia de uso y cuánto partido podemos sacarle a este Galaxy A52 en este 2024. Bien, este teléfono salió por septiembre del 2021 y aún hoy en día yo creo que es una excelente herramienta para ti que andas buscando un teléfono que no tenga un precio muy alto pero que tenga características muy interesantes. Acá nos encontramos con un teléfono con una pantalla de 6.5 pulgadas, este es el tamaño ideal para aquellas personas que les gusta utilizar un teléfono que no sea ni tan grande ni tan pequeño, que sea fácil de transportar y que puedas llevarlas a todos lados. En esta pantalla nos encontramos un panel AMOLED que va a permitir visualizar muy bien todo el contenido multimedia, tiene una resolución Full HD+, y eso te va a ayudar muchísimo para cuando estén mirando series, películas o cuando quieras ver algún video donde necesites tener un dispositivo con alta calidad, pues acá vas a poder ver contenido en 4K y también contenido en HDR. Y ahí no nos quedamos porque aparte de toda la calidad que trae en su pantalla, también tenemos una tasa de actualización de 120 Hz, que lo va a hacer fenomenal para el uso diario y que todo vaya muy fluido. Acá nos encontramos también en esta parte delantera una cámara selfie, una cámara de 32 megapíxeles. Esta cámara tiene muy buena calidad para hacer fotografías y videos, es una cámara selfie muy decente y que me gusta bastante, y punto extra este teléfono que te va a sorprender es que también podemos grabar en 4K a 30 fotos por segundo con la cámara selfie, cosa que hay hoy en día muchos dispositivos que rondan alrededor de los 400, 500 dólares y no tienen esa característica muy interesante y que a los creadores de contenido les sirve muchísimo que tengas un teléfono con más resolución para poder grabar videos con mejor calidad. Otra cosa muy interesante también de este A52s y por lo que a mí me llama muchísimo la atención es por el módulo de sus cámaras. Acá atrás encontramos 4 cámaras, que si bien hoy en día tener 4 cámaras no te asegura que este teléfono funcione al 100% o que las 4 cámaras vayan a sacarle mucho partido. Lo más interesante de este teléfono es su cámara principal. Acá nos encontramos con una cámara de 64 megapíxeles, una cámara que hoy en día tiene una calidad brutal, podemos hacer fotografías con muy buena calidad y también si quieres ir un paso más allá podemos complementar esta cámara con la G-CAN que es una especie de actualización de la cámara de Google que le da muchos superpoderes a este tipo de dispositivos y que hacen que hoy en día esté mucho más vigente que nunca. Así que acá nos encontramos una cámara de 64 megapíxeles que también nos permite grabar en 4K a 30 fotos por segundo. Algo muy interesante de este dispositivo es que también cuenta con estabilización y así que ayuda a que al momento de estar grabando videos vaya de forma más fluida y no de esos saltos que muchas veces encontramos en otros dispositivos. Como te contaba es un dispositivo que si bien tiene un sueño en el mercado, tiene características que lo hacen único y que lo hacen muy atractivo para hoy en 2024 poder comprar este dispositivo o elegir este dispositivo en lugar de otro. El punto más destacado de este dispositivo y es el que lo hace tan atractivo y que hoy en día sigue estando vigente es su procesadora. Acá nos encontramos con un procesador de Snapdragon 778G, un procesador que hoy en día muchos dispositivos de gama media me gustaría que lo integraran porque integran muchos procesadores que si bien son muy buenos en algunas cosas, en otras como que bajan o algunos son muy buenos hasta cierto límite y después tienen un descenso ya sea en la potencia o en la rapidez de cómo procesa cada uno la información de tu teléfono. Acá tenemos un procesador que hoy en día me parece fenomenal y que es capaz de correr todos los juegos, aplicaciones, también que es capaz de correr todas las cosas que necesites hacer en tu día a día. E incluso si vas un paso más allá y quieres jugar a juegos un poquito más exigentes como Gaging Impact, con este teléfono lo vas a hacer sin ningún problema. Siguiendo con las características que hacen atractivo este teléfono, también tenemos su batería. Creo que estos son unos puntos muy interesantes porque ya son cuatro puntos que uno busca mucho en un dispositivo y es más, busca en un dispositivo que tenga este rango de precio. Acá tenemos una batería de 4.500 mAh, una batería que te va a ayudar a que puedas hacer todas las tareas que necesitas hacer en tu día a día y que llegues a final del día con 10-20% de batería y eso dependiendo, si no eres un usuario tan intensivo puede llegar hasta 30% de batería al final del día. Así que es un teléfono que en el tema de autonomía está muy completo y que hoy en día te va a brindar muchísima satisfactoria tener un teléfono con este precio y que puedas hacer todas esas tareas. Acá tenemos una carga rápida que si bien la carga rápida no es la más potente y sí, hay dispositivos de gama media que hoy en día tienen carga superior a esta. Acá nos encontramos con una carga de 25W que si bien no es la carga más rápida es una carga decente para que en una hora y algo tengas este dispositivo cargado al 100%. Pero bien, no nos quedamos ahí con todas las características interesantes de este teléfono sino que tenemos un punto extra y que a comparación de esta serie 52-72 el 52S es uno de los dispositivos que integra Red 5G y eso hoy en día utilizamos muchísimo porque nos permite poder ver contenido multimedia a gran velocidad subir y descargar archivos y también nos permite que al momento de ver contenido lo podamos ver con mayor calidad porque gracias a esta velocidad de internet no vamos a tener intermitencia al momento de estar viendo un contenido de alta calidad. Así que en conclusión, este teléfono, este A52S hoy en día en 2024 está muy vigente. Si eres de las personas que buscan un dispositivo económico, un dispositivo que tenga características muy interesantes este es un teléfono que hay que tomar mucho en cuenta. Así que espero que te haya gustado este video este es el resumen del A52 que hoy en día está mucho más vigente que cualquier dispositivo y es uno de los dispositivos killer que ha sacado Samsung que aún saliendo en 2021 hoy en día está mucho más vigente que nunca. Así que nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado este video y ya nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.